Para preguntar, señor presidente, ¿cuántos hijos más de los que traerán van a caer? Con él, conmigo, con nosotros tres, de María Luisa Mendoza. La sangre germinaba arrebatadora de sus vasos, con la misma furia que fue encendida apenas un segundo antes de encontrar por donde irse. La sangre, sangre negra tendiendo al guinda de las venas, sangre roja, rojo sangre de las arterias. Era tanta la prisa de la sangre por lavar con sangre esa deuda de sangre, que solo mirarla correrse le bajaba a uno la sangre a los talones. Se le hacía a uno mala sangre, se le pudría, se le freía, daban ganas de gritar que la sangre llegaría al río, al río de sangre. No de excremento en la venganza que toda esa sangridad pedía, pedía, pedía. En la novela, con él, conmigo, con nosotros tres, de María Luisa Mendoza, 1927-2018, la sangre es el centro de la novela. Desde su inicio se repite de forma obsesiva y sirve como vínculo para tejer las diversas voces que configuran el mosaico narrativo. Dentro de la novela, la sangre se representa en dos tiempos históricos. El primero es en el contexto del 68, en donde la sangre tiene una connotación de mancha, de estorbo, de ira, de rebeldía. Y la segunda, la ancestral, la que se disimula en la piedra roja de Jade. Para María Luisa Mendoza, el 2 de octubre de 1968, es una herida, una hemorragia que la protagonista observa desde la ventana de su departamento en Tlatelolco. Sin embargo, logra, a partir de la presencia de la sangre, un vínculo con el pasado que se reactiva y toma significados profundos. Los padres de familia nos hemos unido después de haberlos abandonado. Con él, conmigo, con nosotros tres, de María Luisa Mendoza, es una novela que tiene evidentes rasgos biográficos. Se trata de un recorrido por tres generaciones de mujeres enmarcadas en momentos históricos importantes de la historia del país. La independencia, reforma, revolución y el movimiento del 68. Las mujeres que se describen en cada uno de esos momentos históricos, llevaron a la práctica el discurso oculto. Esas expresiones o manifestaciones críticas a los distintos poderes que se ejercían contra las mujeres. La importancia de la novela, con él, conmigo, con nosotros tres, de María Luisa Mendoza, en el grupo de las novelas del 68, radica en que aportó puntos de vista acerca del movimiento que no se observan en las decenas de novelas del 68 que se han publicado. Y es una obra que nos ayuda a tener una lectura más profunda sobre este movimiento estudiantil y, en general, sobre la historia de violencia que han padecido las mujeres de nuestro país. Con él, conmigo, con nosotros tres, de María Luisa Mendoza. Fue publicada por Joaquín Mortiz en 1971. Es producto de la beca del Centro Mexicano de Escritores que María Luisa, la China Mendoza, 1927-2018, gozó en 1968-1969. Novelística del 68 Novelística del 68 Para preguntar, señor presidente, ¿cuántos hijos más de los que traemos van a caer? Novelística del 68 Para preguntar, señor presidente, ¿cuántos hijos más de los que traemos van a caer? Novelística del 68 Gracias.